Preparación de los 33 días para la consagración al glorioso San José. Día 14 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas. Fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz. Y enriquecenos, mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Saludo a la Santísima Virgen María, soberana reina de los cielos, madre de nuestro divino Salvador y esposa castísima del gran Patriarca San José. A la consideración de cuyas grandezas y virtudes, dedicamos esta consagración en su bendito año. Ayúdanos, Señora, pues tan de cerca te toca lo que se refiere al honor y culto de tu virginal Esposo. Haz que le reverenciemos con aquel amor y respetuosa familiaridad con que le trataste tú en la tierra, para que por su intercesión y méritos, unidos a los tuyos y a los infinitos de tu divino Hijo y Redentor nuestro, Jesucristo, Jesucristo, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Le saludamos, amable San José, como esposo castísimo y legal de María Santísima. Amén. Oración para todos los días. Dulcísimo abogado y protector nuestro, San José, infinitas gracias sean dadas a la Trinidad Beatísima, de quien fue vuestra alma enriquecida de celestiales dones, para que debidamente desempeñaras el cargo que te había confiado. Sublime predestinación la tuya, que hubiera sido de inmensa honra para el más elevado de los ángeles, con la cual fuiste constituido cabeza de la Sagrada Familia, confidente de los secretos celestiales, esposo de la Madre de Dios, custodio del Verbo Divino. Eres el justo, que tuviste la dicha de ver al Mesías, de adorarle, de estrecharle contra el corazón, de tenerle sujeto a tus mandatos. Eres la nave misteriosa, que serviste de amparo y apacible luz a la Reina de los Ángeles. Eres la providencia del mundo, que supiste conservarnos con indecibles trabajos, la víctima propiciatoria por los pecados, el pan del cielo, alimento de los escogidos. Tú serás siempre, después de Jesús y de María, el objeto de nuestra mayor veneración, el camino para ir a ellos. Y por ti esperamos alcanzar misericordia y gracias. Serás nuestro refugio en los combates, consuelo en las aflicciones, socorro en las necesidades. Y ahora, otórganos las gracias que humildemente te pedimos en esta consagración. Si es para mayor gloria de Dios y honra tuya. Amén. Cuarto panel reproduce la escena dramática de la fuga a Egipto para escapar a la violencia homicida de Herodes. José es obligado a dejar su tierra con su familia deprisa. Es otro momento misterioso en su vida, otra prueba en la que se le pide plena fidelidad al designio de Dios. Después, en los evangelios, José aparece en otro episodio, cuando se dirige a Jerusalén y vive la angustia de perder al Hijo Jesús. San Lucas describe la afanosa búsqueda y la maravilla de encontrarlo en el templo, como aparece en el quinto panel. Pero aún mayor es el estupor de escuchar las misteriosas palabras. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre? Esta doble pregunta del Hijo de Dios nos ayuda a entender el misterio de la paternidad de José. Recordando a sus propios padres la primacía de Aquel, a quien llama Padre Mío, Jesús afirma el primado de la voluntad de Dios sobre toda otra voluntad y revela a José la verdad profunda de su papel. También él está llamado a ser discípulo de Jesús, dedicando su existencia al servicio del Hijo, de Dios y de la Virgen Madre, en obediencia al Padre Celestial. El sexto panel representa el trabajo de José en su taller de Nazaret. Junto a él trabajó Jesús. El Hijo de Dios está escondido a los hombres y sólo María y José custodian su misterio y lo viven cada día. El Verbo Encarnado crece como hombre a la sombra de sus padres, pero al mismo tiempo estos permanecen a su vez escondidos en Cristo, en su misterio, viviendo su vocación. Queridos hermanos y hermanas, esta bella fuente dedicada a San José constituye un recuerdo simbólico de los valores de la sencillez y de la humildad al llevar a cabo día a día la voluntad de Dios. Valores que distinguieron la vida silenciosa, pero preciosa, del custodio del Redentor. A su intercesión confío la esperanza de la Iglesia y del mundo, que Él, junto a la Virgen María, su Esposa, guíe siempre mi camino y el vuestro, para que podamos ser instrumentos gozosos de paz y de salvación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Dios, Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Dios, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Apoyo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Perdóname por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, lo nombró administrador de su casa, y señor de todas sus posesiones. Oremos, oh Dios, que en tu sabia providencia elegiste a San José como esposo de María, la madre de tu Hijo. Concédenos tener como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Intervenciones maravillosas del Señor San José Un desafortunado sacerdote, olvidándose de su eminente estado de santidad, manchaba escandalosamente su vida, con caídas que hacen llorar a los ángeles. Si el vino más fuerte da el vinagre más fuerte, y a mayor altura corresponde mayor caída, ¿quién contará los pecados y sacrilegios de este infeliz, abusando de una dignidad que excede a la de los mismos ángeles? ¿Y cómo liberar a ese desdichado de las garras del infierno? Había una forma. Por la mediación del omnipotente valimiento de San José, que en el cielo más bien manda y nos suplica. Un pariente suyo, religioso y amante josefino, creyendo inútil cuanto pudiera decirle, acudió con súplicas servientes al santo patriarca, a quien nunca se invoca en vano, pidiéndole abriera a su infeliz pariente, los ojos del alma con una enfermedad fuerte, como así se verificó. Viéndose el mal sacerdote próximo a morir, conoció el abismo terrible a donde iba a parar, y el amado San José le inspiró a hacer una santa confesión. Y hecha esta, casi repentinamente, le volvió la salud. Y lo que vale más, el firme propósito de llevar una vida conforme a su estado. Así lo verificó hasta su muerte en la ancianidad. Una vida ejemplarísima, un constante agradecimiento del amado San José, un celo fervoroso por propagar su devoción, un vivísimo deseo de la gloria de Dios y de la salvación de los prójimos. Y aquí los nuevos beneficios con que lo favoreció el santo patriarca, que como dice la seráfica Teresa de Jesús, tiene poderosísimo valimiento para todas las necesidades, así del alma como del cuerpo. Amén. Oración final Acuérdate, En las tinieblas es la despedida, quien tiene por protectores a Jesús, María y José.